El gobierno nacional determinó que por lo menos 300 casas utilizadas para el microtráfico en todo el país serán demolidas. La administración caleña respaldó la medida. Este es nuestro tema del día. Esta es una de las casas de vicio que con anterioridad fue identificada por las autoridades en Cali. El gobierno nacional ha señalado que viviendas como esta podrán ser demolidas. El presidente Juan Manuel Santos ha destacado que esto hace parte de la lucha frontal que se viene realizando contra las ollas en el país y destaca que en Colombia hay identificados por lo menos 300 predios que estarían dedicados al comercio de alucinógenos. El secretario de gobierno destaca como positiva la medida para evitar que estos sitios sigan siendo utilizados por la delincuencia. Eso es algo que nos preocupa mucho que puedan ser nuevamente utilizadas por personas de estas organizaciones que logren reciclarse o que logren nuevamente constituir organizaciones criminales. De modo que quitándoles esos inmuebles se les dificulta mucho más poderse reorganizar. Por su parte el presidente del consejo hizo un llamado a quienes alquilan viviendas sin saber qué pasará con ellas. Se utilizan casas que muchas veces se arriendan para evitar que el seguimiento de la policía se arriendan y lo que hacen es que desde allí empiezan a distribuir a las diferentes parques, a las diferentes zonas de la ciudad. Con esto ¿qué vamos a hacer? Que los arrendatarios tengan más control, que no solamente cuando se les haga una buena oferta económica la reciban sin saber quién es la persona que va a arrendar, quién va a estar ahí y para qué va a dedicar el bien, sino que haya más control. Y lo segundo es que vamos también con eso a tratar de que estas zonas, que son zonas vulnerables de la ciudad, se puedan empezar a transformar en zonas de gran importancia para nuestra ciudad. Si los arrendatarios desconocen que sus viviendas están siendo utilizadas para el expendio de alucinógenos, podrían ser indemnizados.